Música No olvido el nocuro que vino hace tres meses. Esta canción resume mi idea de la vida, de la existencia, de todo. Bueno, es una de esas canciones, solo ha pasado con dos, esta es una. La otra hice hace muchísimos años. Vino de arriba abajo. Todo, la música, la letra, el sentido, el groove, todo. Y, buf, ahí lo he dejado en lo más simple que he podido, porque es algo que persigo siempre haciendo canciones. Yo persigo, tanto en la música como en la vida, la difícil sencillez de las cosas. De las cosas es lo que más cuesta. Y en la música, por supuesto, lo aplico. Es mucho más difícil, al menos para mí, el hacer algo muy simple que el hacer canciones súper complejas, con armonías, arreglos. Esto, al fin y al cabo, puede llegar a ser hasta matemáticas. Estoy como muchísima gente harto de todo lo que nos han vendido, de esta mentira en la que hemos estado viviendo tanto tiempo. Y a veces lo digo con un poco de rabia. Y eso es lo que nos hemos de contener todos, ¿no? O sea, no, sin rabia, sin rabia. Incluso con compasión por los personajes que nos han machacado tanto y siguen machacando. Es difícil, es difícil. Entonces, bueno, esa rabia la pego con dos golpes de guitarra. Pero no es el camino, no es lo que quiero. O sea, es esta revolución en la que estamos metidos, en la que me siento participé, pero desde hace muchísimo tiempo. Y además es una gran alegría, porque me he dado cuenta de que no estaba equivocado. ¿Sabes? Esto es lo más maravilloso. Como músico me ha hecho madurar el trabajar con músicos a los que yo siempre he considerado de quienes podía aprender. Curiosamente, de muchos de ellos como personas también. Y como persona, sobre todo mis amigos, mi pareja y mi familia como persona, sobre todo. Pero bueno, también vengo de unos padres los mejores. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.